Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. Gracias, sí, feliz, nada, como le decía recién a tu colega, es un momento indescriptible, me agarra de grande, me agarra viejito, más sensible, así que, nada, feliz, sobre todo porque lo consiguieron un grupo de chicos que se lo merecían, que más allá de jugar muy bien al fútbol, en el día a día fueron súper profesionales, creyeron en ello, cuando la cosa se puso complicada, nadie más que nosotros confió en lo que podíamos dar, creo que esto es el premio a un grupo unido, que juega muy bien al fútbol, pero que sobre todas las cosas entendió los momentos y entendió que teníamos las herramientas suficientes como para conseguir semejante premio. Bueno, te felicito porque sos un tipo de bien, y recién lo dijo Diego Martínez, tengo los mejores líderes, expresó charlando con nosotros, Prediger y Galmarín, Martínez, así que fíjate lo importante que sos para el grupo, para el vestuario. Gracias, Martínez, yo qué sé, siento que mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente son demasiado generosos conmigo, entiendo que me tocó desde otro lugar, desde otro rol, intenté acomodarme, ellos me dieron el lugar y lo valoraron, y si bien no me siento tan parte como en otro momento, porque me tocó jugar bastante menos, entiendo que de grande hoy se ocupan otros roles y otros lugares, y gracias a ellos lo pude hacer con tranquilidad porque de verdad que me sentí súper cómodo y recontravalorado. Te saluda Ricky Daso, que dice que es amigo tuyo, Martín, dale Ricky. ¡Sí, Ricky! ¡Hola, Ricky! Pato, querido, felicitaciones, me imagino que ya está, te retirás ahora, ¿no? Sí, Ricky, lo vamos a charlar. Sí, es algo que yo quiero ganar para mí, pero sí siento que estoy grande, que ya está, que la mejor manera de cerrar un ciclo en mi casa, en mi club, donde me crié y donde pasé más de 20 años, sí, quizás sea el momento, pero no quiero cometer el arrebato que ya cometí, o quiero pensar bien, quiero hablar con mi familia, con mis compañeros, y es el momento, entiendo que sí, pero quiero hablar con ellos y que la decisión tomarla en conjunto para que no sea equívoca y que la cosa esté bien pensada. Menos mal que ya vivo, Martín, te retira, Daso. Menos mal, ¿eh? ¡Ricky, la concha de tu madre, Ricky! ¡Ya, me! No, quiero saludar que mi amigo te retira, es una cosa de locos esto. No, Pato, ¿pero qué te falta? ¿Qué te falta si no? No, la verdad, Ricky, es cierto lo que decís, a mí Tigre me dio mucho más lo que esperaba, el fútbol en general. Tuve la suerte de jugar más de 16 años en el club que me crié, donde hice amigos, donde me formé como persona. Nada, sí, la cantidad de alegría que me dio este club, jamás lo hubiera imaginado. Nada, conseguir un ascenso tan rápido después de haber sido campeón, de la manera que se dio, creo que es muchísimo. Por eso digo que tal vez sea el momento de decir más. Gracias, Martín, te felicito, ¿eh? La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.